Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un video más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteño Te recuerdo que todos los memes que vamos a ver en este video me los hicieron llegar a través del grupo oficial de Facebook Llamado Leo Gallegos y sus compas, del cual te voy a dejar el enlace ahí abajo en los comentarios Por si te quieres unir para mandar un meme o nada más quieres andar ahí con nosotros echando cotorreo Bueno, pues ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video Comenzamos con un meme que dice Cuando mandas a tu hermano por las tortillas Soy el jefe de jefes señores Pero tu jefe te manda a ti Tú eres el gato del gato del gato del gato del patrón Cuando vas a la feria y tu jefe te compra un pollito de colores Por gusto, yo soy gallero Cuando quieres hacer leche con chocolate, pero terminas haciendo chocolate con leche Me hice un experto en la bebida Este está medio cruel y dice Doc, ¿cómo salieron mis análisis? ¿Cuál es su horóscopo? Cáncer Por Miren qué curiosidad Cuando le ponen otra marca de agua al meme que tú te robaste No se roben los memes morros, luego nos vamos a parecer a los que nos roban los memes a nosotros Este me gustó mucho porque pues me gusta Dragon Ball y dice Cuando matan a Picoro Cuando tu mamá te pregunta cuándo vas a buscar trabajo Cuando tu novia y tú están bizcos Cuando cruzamos miradas Cuando vas por la calle con tu celular nuevo y atrás de ti vienen unos morros con la camisa de la América Repito en mi cabeza cero miedo Cuando eres virgen y vas a tener tu primera vez El que entendió, entendió Cuando de morro echabas carreras en bici con tus compas Te ganan la primera vuelta, pides la revancha y sacas la que tiene cambios Cuando tu jefe dijo que iba por cigarros y ya no volvió Como cuando te volabas la barra de la escuela No voy a dejarme atrapar Pero volteabas y veías a los profes y patrullas detrás de ti Repito en mi cabeza cero miedo Cuando leo sube tu meme al video Cuando menos me di cuenta todos querían ser mis amigos Como cuando te pareces a Lechero Miren qué curiosidad Cuando tu jefita te mandaba a buscar a tu hermana a la fiesta Y te decía que si no la encontrabas te iba a pegar a ti Cuando vas a trabajar de albañil y tienes que aprenderte piropos para gritarle a las morras que pasan Cuando tu jaina te pide la contraseña de tu cel Cuando vas a la casa de tu abue y ya te comiste seis platos Cuando le decías a la novia a tu amigo que se fue de peda Cuando estás comiendo frijoles y muerdes una piedra Como cuando de morrito traías bicicleta nueva Como cuando te preguntan cuándo terminas la dieta Y de aquí hasta que se acaben las diapitas ¡Ay no! Los que han visto mis historias de Instagram saben qué onda Cuando de morro escuchabas al de la nieve Se fue el premio corriendo ya no aguantaba las ganas Pero era la roba niños disfrazada Soy el más deligiado del mundo Como cuando quieres salir con la morra que te gusta Pero te dice que sus papás no la dejan ¿Qué voy a hacer? Pero te la encuentras en la calle con otro vato Miren qué curiosidad Cuando te entrega la camioneta el mecánico que te recomendaron Cuando estás afinando la guitarra y se te va a reventar una cuerda Cuando tu abuela se entera que comiste con tu otra abuela Este me gustó sobre todo porque es de un corrido clásico Y dice Como cuando tus amigos te llevan inconsciente a tu casa después de la peda Pero tu jefa sigue despierta Y tus amigos se asoman por la ventana para ver qué hace Cuando un vato le amen corazona a la foto a tu morrita Cuando de morro compras unos chetos y te salen dos tazos Pero están repetidos Soy el más deligiado del mundo Pero los cambias Soy inteligente, lo sabe mi gente Cuando le echas azúcar al cereal del gallito para que te sepa su carita ¿Qué más haces cuando el hambre está carita? Cuando pides tortillas en la comida china Mexicano Mexicano hasta el tope Cuando te ibas de viaje y se te olvidaba el celular Y que sin ti mi vida no puedo vivir Como cuando guardas los frijoles en botes de yogur y los hilos en botes de galletas Mexicano Mexicano hasta el tope Cuando te dice que ya tiene novio El pecho siento que duele y arde Cuando tu jefa se pinta el pelo, se arregla y se cambia Cuando te topabas a la maestra en el recreo y te saludaba Anduvieron bien crueles esta semana en el grupo Y dice Como cuando eres ciego Cuando tu novia está en sus días pero te invita a su casa Andan crueles y asquerosos loco Cuando tu jefecita te mandaba apagar las luces y tenías que regresar al cuarto oscuro Repito en mi cabeza cero miedo Cuando vas a cagar al monte y te tienes que limpiar con hojas porque se te olvidó el papel Cuando la que te gusta te pide un lápiz Cuando te preguntan por qué en tu casita no comen huevo con catsun Cuando le dan tus calificaciones a tu jefita y le dice Pero llegando a la casa ya te está esperando tu jefe Como cuando tu mamá te pedizcaba el brazo cuando hablabas en misa Cuando llevas tu tortita a la escuela con mucho huevito Como cuando el vato que te prestó dinero te pide que le pagues Cuando vas con el nutriólogo para ver si ya bajaste los tamalitos de diciembre Cuando pasas al lado de una tienda de mariscos Poner vidrios rotos en las bardas como medida de seguridad Cuando por fin es quincena y te depositan Voy a vestirme elegante voy a levantar plebitas En la troca o en el carro voy en busca de morritas Para eso gano dinero Pero te gastas todo y ya no te queda dinero para comer en la semana Soy el más deligiado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Cuando vas al gym y no puedes las pesas Como cuando tu amigo el que nunca va a la escuela vuelve a ir después de dos semanas Bueno espero que te haya gustado el video Si así fue te encargo que me dejes un me gusta, un like, un pulgar arriba Para ver si continuamos o no con esta bonita sección del canal Llamada Lunes de Memes Norteños Si te gusta todo este cotorreo del regional mexicano Este mundo del norteño, ciudadreño y banda Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas este tipo de videos Noticias, entrevistas, datos curiosos, etc Todo relacionado con el género Y pues bueno Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Hey siguen aquí No pues gracias por quedarse a ver todas las escenas post créditos de los lunes de Memes Norteños Nos vemos raza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!